... Saludos, muy buenos días, estamos aquí en el campo, en el estadio Jesús Navas, en la ciudad deportiva José Ramón Cineros Palacios... ...ya está a mi espalda el entrenador Jorge Sampaoli que va a acceder a la sala de prensa, rueda de prensa que os ofreceremos aquí en directo... ...en Sevilla Fútbol Club Televisión y en los perfiles oficiales de Facebook y YouTube, tras la rueda de prensa estaremos aquí en directo... ...para repasar varias imágenes que nos deja el día y para conocer también la valoración y cómo ha ido esta comparecencia... ...del entrenador del Sevilla Fútbol Club en la previa del partido que supone la vuelta de la competición oficial... ...ese encuentro de Copa del Rey ante la Juventud de Torremolinos que se disputará mañana a partir de las 9 de la noche... ...en la localidad malagueña a partido único. El Sevilla ha entrenado esta mañana en uno de los campos de la ciudad deportiva, de los nuevos campos... ...que estamos estrenando en estas últimas semanas, así que luego lo repasaremos con detalle. Nos marchamos ya a la sala de prensa con la comparecencia de nuestro entrenador Jorge Sampaoli. Empezamos por aquí, Jorge, muy buenos días, en directo para los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Una pretemporada extraña la que ha tenido el equipo con el Mundial. Llega la hora de la verdad, Copa del Rey, partido oficial, hay que ganar para seguir adelante en esta competición. ¿Con qué cuenta Jorge Sampaoli y cómo está el equipo de cara al partido de mañana? Bueno, estamos con un grupo de jugadores que se ha trabajado muy bien durante este transcurso de tiempo... ...donde se ha preparado, a lo mejor no con el número ideal por el tema del Mundial... ...pero se ha preparado y hemos tenido buenas sensaciones de cara a los amistosos que hemos jugado. En la organización y la forma creo que llegamos bien al partido. Así que ojalá que podamos dar un paso hacia adelante desde ese lugar. Desde el entrenamiento, desde poder haber logrado fortalecer una forma. Buenas, Mister. Por aquí David Niela para el aeroporte. La primera pregunta que le quería hacer es sobre el rival. Porque al final este tipo de partidos siempre es más complicado de jugar porque no conocemos tanto a los rivales. El campo es más pequeño del que suelen jugar. No sé qué tipo de partidos espera mañana en la Copa del Rey. Y también cómo está el equipo, ha dicho el compañero en general, pero también físicamente, mentalmente... ...para lo que viene ahora y la situación que está en clasificatoriamente. Bueno, nosotros pensamos que el partido va a ser extremadamente complejo por la ilusión de ese equipo en ese partido. En una cancha que ellos conocen muy bien y que van a tratar de aprovechar cada situación que tengan... ...desde su euforia por jugar contra un equipo de primera división. Y estarán nosotros, ver cómo podemos establecer la diferencia de categoría que existe. Y que muchas veces en este tipo de partidos se equipara porque los estados de forma son anímicas y emocionales son distintos. Y hay que tratar de equiparar eso para que se marque ese tipo de diferencia. Pensamos que la cantidad de futbolistas que tenemos no es una cantidad importante para intentar terminar el año con más variantes que la que pensábamos. Pero en realidad es lo que tocó y creo que llegaron muy... El grupo de jugadores que le tocó entrenar le llegaron muy bien a esta instancia. Mister, buenos días. Tito González, Mediacede, Deportes Cuatro. Ha habido un caso del que se ha hablado mucho en los últimos días, que es el caso de Isco. Está tocado, tiene molestia en el tobillo, tengo entendido. ¿Cómo está? ¿Usted cuenta con él? ¿Quiere que siga en el plantel o es posible que salga? Mire, la realidad es que es una situación que no me involucra demasiado a mí. Yo he entendido que mi función como entrenador es llegar al vestuario, ver qué jugadores tengo disponibles y a través de eso puedo desarrollar un trabajo. Isco es un jugador que tiene una capacidad ya bien marcada a través de su carrera. Y la decisión de qué jugador llega o qué jugador se va, hoy en el fútbol actual no es muchas veces del entrenador, sino del club. Entonces es una decisión que seguramente tendrán que dar respuesta el jugador y el club. Yo solamente me encasillo en los jugadores que están preparados para entrenar, los preparo, los he tratado de organizar y trato de que lleguen de mejor manera al partido, en este caso al partido de mañana. Pero en estos dos amistosos que ha habido, ¿él no ha jugado por decisión de usted o por problemas de decisión? No, 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 porque yo no lo tuve en realidad. En el último tiempo Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos, entonces yo siempre me involucro con los que están. Si me permite otra pregunta más. Permítame preguntarle por el Mundial, por su Argentina que ha ganado el Mundial. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha disfrutado? ¿Qué siente después de que su selección haya ganado la tercera estrella? Bueno, una alegría por la alegría de todo el pueblo argentino, que vive tan eufóricamente una situación tan relevante. Así que muy feliz por la alegría de mi gente. Buenas tardes, Jorge Edusa Niña para Golmedia. El otro día en el partido del Sevilla Atlético sorprendió no ver a Carlos Álvarez, a Nacho Quintana, a Pedro Ortiz. ¿Van a formar parte durante este tiempo del primer equipo o van a seguir alternando filial y primer equipo? Ahora, por el número de jugadores que tenemos, tienen que estar en el lugar del primer equipo. Entonces la preparación de jugadores que a lo mejor son de otro plantel, o el plantel siguiente al primer equipo, tienen que ser absorbidos por el primer equipo, porque no hay número. En realidad tenemos hoy en la actualidad del plantel profesional, creo que tenemos para el partido de mañana 10 o 11 con el arquero. Entonces aquellos jugadores que son del Sevilla Atlético, obligatoriamente tienen que ser por número parte del primer equipo. Buenas, Jorge. Soy Manuel Rodríguez para Vizocar Sevilla. Has hablado de aquellos jugadores que no han estado, por unas razones u otras, en esta pequeña pretemporada que ha tenido. Uno que sí ha estado ha sido Jordán, y me gustaría que explicaras un poquito su situación, porque se ha visto un Joan Jordán a tus órdenes muy distinto al de antes, mucho más liberado, incluso jugando un poquito más atrás, en esa zona de pivote, intercambiándose muchas veces con Fernando en la zona. Y también sobre una norma que hay en la Copa del Rey, que le afecta al Sevilla por las numerosas bajas que tiene, que tienen que estar siete jugadores del primer equipo en todo momento durante el campo, y si eso le condicionará a la hora de preparar el partido. Gracias. Con respecto a Jordán, es un jugador muy inteligente, que ha hecho una buena preparación, que ha adquirido muy rápido conceptualmente todo lo que se refiere al funcionamiento en este tipo de juego colectivo, y eso lo ha hecho tener en estos partidos de preparación un desarrollo muy ilusionante de cara al futuro. Con respecto a la regla, creo que es una regla que incomoda en este momento, porque nosotros después del Mundial tenemos tres jugadores que están afuera, que son de Leibniz, Telles y Marcado, no, pero Marcado no estuvo en el Mundial, Dolber, y esa situación hace de que el número de jugadores se reduzca, se suma a una contractura que tuvo Suso en el partido con Benfica, que todavía no se recuperó, y el inconveniente de la Mela, y bueno, y lo de Marcado que también fue, nos sorprendió de manera negativa porque no pudo ingresar con nosotros nunca, y esa cantidad de bajas hacen que tengan que, tenemos que resolver primero de manera reglamentaria, y después de manera deportiva, el funcionamiento de un partido tan importante para nosotros, y que a la vez tan complicado por ese tipo de situaciones. Bueno, míster, Gonzalo Tortosa para el Chiquito de Jugones. Bueno, hay muchísimas bajas, como ha comentado, también ha comentado que usted no decide quién viene, quién se va, pero no sé si se puede hablar con Monchi y con el club, de cuáles son las posiciones que hay que reforzar sí o sí en este mercado de invierno, porque, bueno, con todas las bajas que hay, y obviamente, pues, esos problemas en el equipo, no sé qué posiciones son las que usted piensa que hay que reforzar sí o sí en este mercado de invierno. No, yo antes de llegar, y cuando llegué, le dije a un director deportivo tan prestigioso y tan capaz como el que tiene Sevilla, de que cuáles son los lugares que yo necesitaría y los perfiles. De ahí, los nombres propios los determina el director deportivo y el club, que son capitales del club, y entonces nosotros ya, digo, como entrenadores, dependemos mucho de la capacidad, en este caso, del director deportivo, para atraer los jugadores o perfiles de jugadores que el entrenador necesita para el funcionamiento. Entonces, bueno, y los tiempos también. Sería ideal tenerlos mucho antes para prepararlos, pero, bueno, eso yo no lo decido. Yo trato de ser una persona que cuando llega da una pauta y después los que lo resuelven deciden los tiempos. Hola, muy buenas, Mr. Samuel Silva para Relevo. Precisamente le iba a preguntar por eso. ¿Le ha comunicado al club que puede haber novedades pronto? Porque por el número de jugadores lo necesitaría, ¿no? Sí, que el club está en contacto conmigo, diciéndome que los jugadores que van a llegar. Así que, bueno, yo le dije al club también que mi necesidad como entrenador es que lleguen lo más rápido posible para su preparación. Y en ese tiempo estamos. O sea, ya le digo, yo trato de no desviarme mucho en temas que no resuelvo y los que puedo resolver como entrenador dentro del campo con los jugadores que están, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Una segunda pregunta. Hablado de la Mela, ¿puede especificar un poco cómo está y si podrá estar disponible para el partido de liga? Yo creo que contamos que tengamos la posibilidad de tener a Eric para el partido de liga porque tuvo una lesión en una postura media extraña técnica donde se lesionó un músculo muy atípico en el fútbol y esperemos que se recupere. Tenemos toda la ilusión de que juegue aquel partido porque también se necesita, por lo que usted comenta, yo creo que para el partido de Celta, con los jugadores que puedan venir, solamente va a haber 13 o 14 disponibles. Bueno Jorge, por aquí Francisco Rico Paragual. Juegan mañana la Copa del Rey. En la Liga la situación no es buena, pero puede ser la Copa, digamos, una forma de tomar aire y de vivir otra competición que abra nuevas ilusiones, que ilusione al grupo, incluso que pueda ser un camino para acercarse a competiciones europeas que por la vía de la Liga puede estar más complicado. Sí, no, es un torneo importante en España. O sea, la Copa del Rey te da chances de clasificación a torneos internacionales, pero más allá de eso nosotros tenemos que afrontar cada partido o cada partido amistoso que juegue Sevilla de la mejor forma posible con los jugadores que tengamos. O sea, potenciar a los que tenemos, que creo que hoy están en mejor forma que cuando los recibimos y tener un funcionamiento acorde a lo que nosotros pensamos de un juego colectivo, es lo que nos hace pensar de que podemos llegar a competir en este torneo y darle, no prioridad, pero importancia. Hola, buenas tardes, Jorge. Francisco Javier Merino para JavierSFC.com. Le ha comentado usted al compañero que los refuerzos de ahora en invierno vendrán en función a lo que la directiva o el club pueda desembolsar, pero me gustaría saber realmente usted qué posiciones cree que hay que reforzar, porque los compañeros comentan que necesitamos contundencia en las dos áreas. Y la segunda, el año pasado hubo una gran plaga de lesiones en el equipo y de hecho los médicos y tal fueron despedidos. Me gustaría saber qué es conclusión o a qué se debe esta gran plaga de lesiones y muchas de ellas de larga duración. Bueno, con respecto a lo de empiezo por detrás para adelante, el tema del área médica, para mí en un cuerpo médico que viene de mucho antes, yo no puedo tener una gran evaluación. Pero bueno, el club tomó una determinación en un enfoque seguramente analizado previamente y tomó la decisión de cambiar de cuerpo médico. ¿Con respecto a la otra pregunta? Sí, la otra pregunta es que el club necesita el equipo. Ah, bueno, posiciones, bueno, se van modificando porque en realidad la idea de la lesión de Telles sumado a la de Marcado, ahora hace falta un central izquierdo, un lateral izquierdo más, buscar la posibilidad de que llegue un volante con un perfil diferente a los que hay, que llegue un delantero por fuera o un delantero por dentro que te dé contundencia y un central derecho también para sumar a la falta de número, ¿no? Y también de calidad, porque nosotros hoy, como yo he hablado con el club, el club necesita contundencia y mucha contundencia para salir de la incomodidad, tanto de manera defensiva como ofensiva. Después, claro, el desarrollo de la convivencia colectiva durante el desarrollo de un partido ya es responsabilidad del entrenador, que seguramente es lo que yo puedo llegar a ser. Pero bueno, esperemos que lleguen los jugadores adecuados para tener una performance más alta que la actual. ¿Qué tal, ministro? Aquí Leandro Iglesias de la Sexta. Ahora que ha terminado el Mundial, ha ganado Argentina, parece que se reabre el debate Messi-Maradona. ¿Usted es más de Messi o es más de Maradona? No, yo creo que son tiempos distintos. Yo dije que Messi, por la carrera que tuvo, termina siendo el mejor de la historia, por ser regularidad en el tiempo, por ser el número uno tanto tiempo del mundo, por los balones de oro que recibió. Son épocas diferentes. En aquella época, Maradona no tuvo la continuidad en el tiempo que tuvo, siendo un jugador que determinaba cada partido que jugase. Messi se sostuvo en el tiempo, termina ganando un Mundial a la edad que tiene, siendo goleador de todos los Mundiales. Eso para mí lo convierte en el mejor de la historia, por contundencia y por tanta diferencia a lo largo del tiempo. Una más por mi parte, mister. Hablaba el compañero de Messi, me gustaría preguntarte por el DT en este caso. En tu etapa en el Sevilla, tuviste en tu cuerpo técnico a Lielo Nescaloni. Ahora ha campeonado a la selección argentina. No sé si has podido hablar con él en estos días, felicitarle. ¿Qué opinión te merece como técnico a día de hoy? Bueno, es una persona que estuvo con nosotros acá en Sevilla, también estuvo en el último proceso. Y bueno, que es un entrenador como todo el grupo de jugadores, que logró algo que para el pueblo es importante y seguramente tendrá su nivel de responsabilidad en eso, ¿no? Entonces, bueno, seguramente es un mérito muy grande para un entrenador muy joven. ¿Qué hubiese dado usted por ser el seleccionador de Argentina en este Mundial? No, son diferentes momentos. Yo lo viví realmente por ahí con la emoción. Cuando uno está en esta profesión y es profesional de esto, por ahí se aleja un poco del hincha. Y entonces trata de ver el fútbol de otra manera. La verdad que uno no decide los tiempos de coincidencia con los diferentes hechos. Es más, yo creo que un entrenador que está en esto y que sabe que obtuvo un éxito, sabe que la semana posterior ese éxito terminó. Entonces, por ahí trato de aprovechar desde mi distancia con mi país desde hace mucho tiempo, disfrutar solamente de la alegría de la gente. Y el equipo con más jugadores es el Sevilla, con tres. Sabía que ya van a volver. Y la pregunta es, ¿cuando vuelvan es para quedarse o alguno puede marcharse después de volver? Le vuelvo a decir, ellos vuelven el día 26 a entrenar y si vuelven para quedarse no lo determino yo. Vale. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, mister. Bien, pues ha concluido la rueda de prensa de Jorge Sampaoli, que ahí lo vamos a ver saliendo de aquí de la grada principal del estadio Jesús Navas. Insistimos en una previa de ese partido de Copa del Rey que tenemos este miércoles mañana a partir de las 9 de la noche a partido único. Vamos a recordar algunas de las imágenes que nos deja el entramiento de hoy que se ha celebrado aquí en la Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacios mientras lo vamos a ir comentando con el compañero Samuel Silva del medio de comunicación El Relevo. Un Jorge Sampaoli que nos ha dejado titulares interesantes. Ha dicho que hay que tener en cuenta la ilusión, la dosis de ilusión que tiene el rival por jugar este partido de Copa del Rey ante un equipo teóricamente superior que debe demostrarlo en el CESPE como el Sevilla. Ha dado el papel protagonista importante que tienen los jugadores del filial siempre en el día a día, pero más precisamente en esta etapa, en esta época en la que hay muchos jugadores ausentes de la primera plantilla, no solo para los partidos sino para el trabajo diario, la presencia de los jugadores de la cantera. Un detalle importante que nos deja el tema del reglamento de los partidos de Copa. Hay un número mínimo de futbolistas que debe cumplir cualquier equipo de primer equipo siempre en el CESPE. Siete jugadores y ha dicho Sampaoli que lo primero será cumplir con la reglamentación y luego ver cómo cuadra también eso en el dibujo del partido. Y también nos ha dejado otro titular interesante porque ha hablado no de nombres concretos de posibles refuerzos del Sevilla, que ha insistido en que eso es una decisión de la Dirección General Deportiva, sino también de posiciones. Ha insistido que tiene que ganar el Sevilla contundencia y calidad en las dos áreas. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Samuel Silva, compañero del relevo. Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué titulares para ti nos deja la rueda de prensa de Jorge Sampaoli en esta previa ya del primer partido de competición oficial que ya teníamos ganas, de que volviera el fútbol de verdad? Sí, había ganas ya, ¿no? Ha estado bien el Mundial, pero el fútbol de casa es el que nos da de comer y el que nos alimenta. Más que titulares de Sampaoli me deja la sensación de, por un lado, confianza en el trabajo que viene haciendo el equipo, pero también un poco de preocupación por las desgracias que está acumulando, las lesiones en el Mundial, que incluso, como él ha dicho, a ese que había que cambiar hasta de planes, ¿no? De lo que había que fichar hace un mes, pues se ha aumentado con lo de Marcao, con lo de Telles y, claro, hay urgencias también porque vengan futbolistas, aunque no puedan jugar, ni mañana aunque estuvieran aquí, ni el día del Celta, porque tampoco está abierto el mercado, pero sin los siguientes partidos y esa preocupación por aumentar el número de futbolistas porque, efectivamente, ha hecho recuento de números y hay pocos, ¿no? Hay pocos, hay pocos. Efectivamente, estamos hablando de las lesiones que conocíamos en el día de ayer, el alcance concreto de las lesiones, la de Marcao, 12 semanas, tiene que ser intervenido este viernes, y Delaini, la recaída de Delaini, que lo deja también 8 semanas fuera, además de la que conocimos en el Mundial de Telles. Una cosa también que me ha llamado la atención, eso no solamente lo ha hecho Jorge Sampaoli, también lo han hecho todos los entrenadores del Sevilla Fútbol Club, el respeto que se le tiene a esta competición. La Copa del Rey ha dado buenos recuerdos, satisfacciones al Sevilla en los últimos tiempos y ha insistido en que, bueno, estamos hablando de un equipo Juventud de Torremolinos que está en el grupo de nuestro filial, del Sevilla Atlético, en la zona baja de la clasificación, pero que van a ir con todas. Es decir, la ilusión que van a tener ellos es el partido del año. Hay que tener mucho cuidado en la competición de Copa. Sí, la Copa es una competición bonita, yo creo que quizás sea de las más bonitas para el aficionado y para el que la compite, pero precisamente eso también la convierte en peligrosa porque llegas a un campo, el otro día yo estuve viendo lo del partido contra el recreativo del Juventud de Torremolinos, campo pequeño, que seguro que van a apretar, que se va a llenar, van a intentar aprovechar su fútbol, su juego directo, y eso lo convierte en peligroso, no te puedes tener ningún despiste. Hoy en día en el fútbol está demostrado, todos los años siempre hay algún equipo que al final cae y hay que evitar serlo, ¿no? Hay que no ser ese por todo el remedio, ¿no? Y el señor Tamás tiene la experiencia también del año pasado, el partido en András, que también en un campo pequeño, que se le complicó, que al final lo pasó, pero hay que esperar hasta los penaltis. Así que esa experiencia también debe servir para no confiarse y para, como ha dicho San Paoli, plasmar la diferencia que hay, que evidentemente también hay que reconocer que diferencia existe entre un equipo de primera división, incluso tirando con jugadores del filial, pero con máxima implicación y máxima concentración, ¿no? Hay que demostrarlo en el césped. Samuel, muchas gracias, te leeremos en el relevo, muchas gracias. Venga, siempre un placer con vosotros. Samuel Silva, nuestro compañero del relevo. Hablando de la Copa del Rey, nosotros vamos a recordar precisamente el partido de la anterior ronda ante el Velarde, una enorme diferencia teórica entre el Sevilla Fútbol Club y el equipo del Velarde, y al final lo que comentaba el entrenador del Sevilla, Jorge San Paolo, y esa ilusión que puso el Velarde, que es verdad que prácticamente no tocaba balón, no podía llegar a la portería del Sevilla en contadas ocasiones, pero costó mucho y fue el Sevilla el que al final, a base de perseverar, de insistir, con los goles de Nianzú y de Rafa Mir, ponía la eliminatoria a su favor, la clasificación para esta ronda. Hay que recordar que se sigue jugando a partido único, en este caso en la localidad malagueña, en Juventud de Torremolinos. Hasta allí nos vamos a desplazar mañana miércoles. El equipo sale en torno a las diez y media de aquí, de la ciudad deportiva José Ramón Cineros Palacios, hacia la localidad malagueña, y si va todo bien, y eso esperamos, si el Sevilla muestra en el césped esa superioridad teórica que existe entre los dos equipos, pues estaremos clasificados para la siguiente ronda en ese sorteo de Copa del Rey, que se va a celebrar este viernes. Así pues, hay que hacer bien los deberes, mañana ante el Juventud de Torremolinos, jugar bien el encuentro, sufrir si hay que sufrir, y pasar ronda porque la Copa ilusiona y mucho. Pues así, nosotros nos vamos a despedir desde el Estadio Jesús Navas en este directo que habéis podido ver en Sevilla Fútbol Club Televisión a través de nuestro canal de TDT y los perfiles oficiales de Facebook y YouTube, esta rueda de prensa del entrenador de Sevilla. Os recordamos que mañana vuelve también, después del parón del Mundial, el partido. El programa estrella de esta casa y de redes sociales será a partir de las ocho de la tarde con nuestros compañeros, Carlos Carrión, Sara Fernández y por supuesto, Antoñito. Desde las ocho estaremos en directo, tendremos conexiones con el campo y viviremos en clave sevillista con Sevilla Fútbol Club Radio ese partido de Copa del Rey. Un saludo.